Liturgia de las Horas, Tiempo Pascual, Viernes de la Segunda Semana, 24 de Abril, Laudes Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno Tu cuerpo es lazo de amores de Dios y el hombre atadura. Amor que a tu cuerpo acude, como tu cuerpo perdura. Tu cuerpo surco de penas, hoy es de luz y rocío, que lo vean los que lloran con ojos enrojecidos. Tu cuerpo espiritual es la iglesia consagrada, tan fuerte como tu cruz, tan bella como tu pascua. Tu cuerpo sacramental es de tu carne y tu sangre, y la iglesia que es tu esposa se acerca para abrazarte. Amén. Salmodia. Confía, Hijo, tus pecados son perdonados. Aleluya. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo presente siempre mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado, tu vista borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales. Ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confía, Hijo, tus pecados son perdonados. Aleluya. Tú, Señor, has salido con Cristo a salvar a tu pueblo. Aleluya. Señor, he oído tu fama. Me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiestala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán. El santo del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día. Su mano destella, velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo. A salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlos estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto. Aunque el olivo olvida su aceituna. Y los campos no dan cosechas. Aunque se acaban las ovejas del redil. Y no quedan vacas en el establo. Yo exultaré con el Señor. Me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela. Y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Comerá en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Tu Señor has salido con Cristo a salvar a tu pueblo. Aleluya. Alaba a tu Dios Sion que ha puesto paz en tus fronteras. Aleluya. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana. Esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derrite en sopla su viento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna otra nación obró así. Ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alaba a tu Dios Sion que ha puesto paz en tus fronteras. Aleluya. De los hechos de los apóstoles. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigo de estos somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. Tomó Jesús los panes y después de haber dado gracia, los partió entre los que estaban recostados en el suelo. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta el Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomó Jesús los panes y después de haber dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados en el suelo. Aleluya. Dirijamos nuestra oración a Dios, Padre, que por el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos y vivificará también nuestros cuerpos mortales, dígamosle, vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre Santo, tú que al resucitar a tu Hijo de entre los muertos manifestaste que habías aceptado su sacrificio, acepta también la ofrenda de nuestro día y condúcenos a la plenitud de la vida. Vivificanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, las acciones de nuestro día y ayúdanos a buscar en ellas tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Vivificanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Que el trabajo de hoy sirva para la edificación de un mundo nuevo y nos conduzca también a tu reino eterno. Vivificanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos hagas ser siempre solicitos del bien de los hombres y que nos ayudes a amarnos mutuamente. Vivificanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Dirijamos ahora al Padre nuestra oración con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oriemos, Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo muriera en el patíbulo de la cruz para librarnos del poder del enemigo. Te pedimos, nos consejas alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.